muy bien gente llamadas cómo estamos bienvenidos a people voy a mostrarte algo muy muy importante antes quiero decir lo siguiente este procedimiento este vídeo este tutorial está dirigido para personas que realmente estén interesadas en corregir algo que hicieron en facebook hace tiempo meses años y hoy por supuesto se arrepienten de hacerlo principalmente porque en alguna publicación incluir esta información privada información delicada información importante y ahora quieres que esa información ya no esté presente en la plataforma hoy te voy a mostrar cómo eliminar cómo modificar cualquier cosa que hayas hecho en facebook vamos a entrar a facebook por supuesto vamos a ir a las tres reyes en la hamburguesa aquí vamos a bajar vamos a buscar configuración y privacidad vamos a ver dónde dice configuración vamos a darle la lupita y vamos a escribir registro vas a buscar registro de actividad va a aparecer esto y vas a aplicar allí aquí vas a encontrar absolutamente todo lo relacionado a tu cuenta dice tus publicaciones actividad en la que te etiquetaron interacciones grupos eventos ruidos información del perfil conexiones la primera por ejemplo dice tus publicaciones vamos a dar clic en esta flechita y tienes registro de visitas actualización de textos notas y más fotos y vídeos publicaciones de otras apps si entramos alguna por ejemplo registro de visitas vas a encontrar los lugares que tú visitas en determinada fecha y aquí está puesta en privado público dependiendo cómo tengas tu configuración pero si no quieres las archivas o completamente las eliminas fotos y vídeos por ejemplo les vamos a tomar al azar para que no sea muy largo el vídeo y aquí tienes todas tus publicaciones si quieres eliminar alguna ya no quieres que esté vas a dar clic en el recuadro este que está aquí hasta que se marque allí luego los tres puntos y luego a la papelera o eliminar si quieres modificar por ejemplo si quieres que ya no sea público que sea privado bueno pues también podrás modificarlo aquí tienes todos los sitios donde te etiquetaron esto es algo muy importante porque algunas personas no les interesan ser etiquetadas interacciones aquí están los likes algo muy común que la gente quiere saber quiere ver especialmente en algunos casos las parejas tóxicas que no es lo correcto pero mucha gente viene por eso vas a descubrir qué comentarios hiciste en qué momento y en qué publicaciones aquí están todas absolutamente todas con fecha con orden si quieres hacer las públicas privadas aquí o eliminarlas aquí lo podrás hacer me gustas aquí también van a aparecer todas las fotografías vídeos publicaciones a las cuales le diste me gusta o dislike aquí están todos los comentarios y activos encuestas historias guardado toques a quien dice toques opiniones productos todos los productos relacionados lo que hiciste en marketplace también aparece aquí está toda tu historia administración de historiales e interacciones en los grupos también te aparece gente como siempre digo manito arriba comenten comparten suscríbanse nos vemos muy pronto